Vamos a jugar tranquilos para que el oso no me caiga. ¡No! ¡Ah, Dios! ¿En serio? No sé, no me va a caer caer eso. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Desesperadísimo! ¡Suscríbete! 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 Esto lo merece. Me quedo las güeyes que hay. Me faltan. Me quedo las güeyes que hay. 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 Me quedo las güeyes. Me quedo las güeyes que hay. 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 y No importa, un dragón por un desnubidor. 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 Vamos a ver. Nice. Vamos a ver. Vamos a ver. As you wish. I am your worst nightmare. ¿Cómo han de perder? No importa, un dragón por un desnubidor. Me faltan 740. No importa, un dragón por un desnubidor. An ally has been slain. No importa, un dragón por un desnubidor. 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 O sea, un dragón por un desnubidor. No importa, un dragón por un desnubidor. No importa, un dragón por un desnubidor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!